Hola, buenas tardes. Nos encontramos, seguimos aquí en el Congreso de Inocámaras Meeting Point 2014 desde la ciudad de Badajoz, en el Palacio de Congresos Manuel de Rojas. Exactamente, nos encontramos. Ahora mismo estoy con Enrique Giverteau de Ideario Marketing. Hola, buenos días, Enrique, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues coméntanos un poquito, coméntale al público que nos está siguiendo, ¿qué es lo que ofrece tu empresa? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, pues nosotros somos una agencia de marketing, nos dedicamos tanto al marketing offline, el marketing tradicional que es el que conoce todo el mundo, digamos, y estamos un poquito más especializados, digamos, en el marketing online. Todo el tema que es comunicación online, tema de posicionamiento web, y bueno, un poquito por ahí. ¿Qué punto innovador, qué es lo que puede aportar Ideario en un congreso como este? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿Qué es lo que podríamos ofrecer? Bueno, pues nosotros, desde nuestra empresa, lo que intentamos es ofrecer desde la parte del marketing online, que es la que, bueno, más se presta este tipo de innovación, aunque, bueno, la innovación evidentemente cabe en cualquier ámbito de cualquier empresa, intentamos ofrecer, pues bueno, la utilización o la gestión de nuevas herramientas, tanto en la comunicación, que es la, digamos, nuestro fuerte y en lo que nos centramos, la comunicación online, utilizar ese tipo de herramientas, nuevas herramientas, nuevas redes sociales, nuevas técnicas, nuevas estrategias que surgen en ese ámbito, para intentar, pues bueno, maximizar los recursos de las empresas y que las empresas, pues tengan un retorno, un beneficio en ese sentido. Un congreso como en el que nos encontramos, de Hino Cámaras, ¿qué crees que puede aportar en sí a un empresario, a una pequeña o ya sea pequeña, mediano o gran empresa? Bueno, pues este tipo de iniciativas siempre son beneficiosas, ya no solo en sí por lo que puedas aportarte en el sentido estricto de cosas innovadoras que conozcas o que puedas aprender, sino simplemente por la idea de relacionarte con otro tipo de empresas o de personas que están en tu misma situación, que surgen sinergias, que tienen el mismo concepto que tú de empresa y siempre se aprende algo, ¿no? Siempre puedes coger alguna idea, algún matiz que a ti, por tu actividad diaria, estás metido en tu actividad diaria de tu empresa y muchas veces no nos damos cuenta de aspectos que se te escapan o ideas muy interesantes o muy innovadoras que puedes aplicar a tu propia empresa o utilizarlas para tus clientes y que, bueno, por eso, por la actividad diaria de la empresa muchas veces entras en una dinámica que no te deja ver según qué cosas, ¿no? Y siempre se aprende algo de alguien que hace algo parecido a ti, pero lo hace de una manera distinta y te ayuda a mejorar siempre en tus actividades diarias. Para todos aquellos que nos estén viendo y que no sepan, ¿qué es lo que hace alguien aquí? ¿Cuál es el minuto a minuto de un empresario que viene a un congreso como este? Bueno, pues inicialmente, bueno, como ha habido charlas y charlas de introducción, siempre hay una presentación, te explican de qué va el congreso en sí, qué es lo que puedes llegar a sacar del congreso. Desde mi punto personal me ha parecido muy interesante la charla inicial, ¿no? Bueno, ha sido de esas que te digo que te hacen ver cosas que tú en tu vida diaria no te das cuenta por la actividad que llevas, ¿no? Pero te hace ver cosas y darte cuenta de cosas que puedes mejorar o que puedes cambiar o que sería interesante adoptarlas para ti. Y, bueno, luego la parte que empieza de por la tarde, que es el tema de las reuniones y el networking, que, bueno, que ahí es donde surge, lo que te digo, relacionarte con gente que está en tu misma onda y que, bueno, siempre pueden surgir posibles clientes o ya no solo clientes, ¿no? Porque yo creo que un sitio de estos no se viene a buscar clientes en sí, sino lo que pueden, lo interesante que surge aquí son las colaboraciones, ¿no? Y posibles proyectos en común que es donde realmente crecen las empresas, más que buscar meramente el cliente final. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias y que se dé bien la jornada. Muchas gracias a vosotros. De momento ha sido todo. Hasta la siguiente entrevista, aquí Tamara Puli de Portillo para Extremadura.com.